Ecuador y Colombia se han enfrentado en 9 ocasiones en territorio ecuatoriano por eliminatorias mundialistas. La tricolor ecuatoriana obtuvo 3 victorias, los cafeteros se impusieron en 2 ocasiones, mientras que en 4 oportunidades igualaron en el marcador. Ecuador anotó 6 goles, en tanto que Colombia anotó 5 tantos. En las eliminatorias al mundial de Inglaterra de 1966, la selección ecuatoriana de fútbol formó parte del grupo 2 junto a las selecciones de Colombia y Chile. Ecuador se enfrentó a Colombia en Guayaquil el 25 de julio de 1965. El conjunto ecuatoriano se quedó con la victoria, gracias al doblete de Enrique Raimondi. Al final de la eliminatoria, ambas selecciones se quedaron fuera de la cita mundialista. Ecuador, Colombia y Uruguay formaron parte del grupo 1 en las eliminatorias de Alemania Occidental de 1974. Ecuatorianos y colombianos se enfrentaron en el estadio modelo de Guayaquil el 28 de junio de 1973. Allí, la tricolor ecuatoriana se puso en ventaja a través de Washington Muñoz desde el punto penal. Sin embargo, el gol de Willington Ortiz puso el empate definitivo. Ninguna de las dos selecciones se clasificó al mundial del año siguiente. En las eliminatorias al mundial de Italia de 1990, Ecuador formó parte del grupo 2 conjuntamente con las selecciones de Colombia y Paraguay. La tricolor ecuatoriana recibió a la selección cafetera en el Estadio Monumental de Guayaquil el 3 de septiembre de 1989, donde igualaron sin goles. Al final de la eliminatoria, la selección ecuatoriana quedó fuera del mundial, mientras que la selección colombiana se clasificó por segunda vez a una Copa del Mundo. Ecuador y Colombia se volvieron a enfrentar el 9 de octubre de 1996, por las eliminatorias al Mundial de Francia de 1998. El combinado cafetero se quedó con la primera victoria en su visita al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, gracias al solitario gol de Faustino Asprilla a los 27 minutos de la segunda mitad. La tricolor ecuatoriana se quedó fuera del mundial, en tanto que la selección colombiana se clasificó a su cuarto mundial de su historia, el tercero consecutivo. En las eliminatorias de Corea y Japón de 2002, Ecuador y Colombia se enfrentaron el 25 de julio del año 2000. El resultado del encuentro fue de 0 por 0. La selección ecuatoriana se clasificó por primera vez a un mundial, mientras que la selección cafetera se quedó fuera del repechaje por gol diferencia. El 2 de junio de 2004, Ecuador y Colombia se enfrentaron en el Estadio Olímpico Atahualpa por las eliminatorias al Mundial de Alemania del año 2006. El combinado ecuatoriano se puso rápidamente en ventaja, con el gol de Agustín Delgado a los 3 minutos de la primera parte. En el segundo tiempo, los cafeteros igualaron el encuentro a los 12 minutos, a través de Frankie Oviedo. A los 21 minutos, Franklin Salas le dio la victoria a la tricolor ecuatoriana, la segunda como local. Al final de la eliminatoria, la selección ecuatoriana se clasificó a su segundo mundial, en tanto que la selección colombiana volvió a quedarse fuera de la cita mundialista. En las eliminatorias a la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010, Ecuador y Colombia igualaron sin goles en Quito, el 18 de junio de 2008. La pérdida de puntos en partidos claves, en la parte final de la eliminatoria, dejaron fuera del mundial tanto a ecuatorianos como a cafeteros. El 10 de junio de 2012, Ecuador y Colombia se enfrentaron en el Olímpico Atahualpa por las eliminatorias al Mundial de Brasil del año 2014. La tricolor ecuatoriana se adelantó en el marcador, con el gol de Cristian Benítez a los 8 minutos de la segunda mitad. La selección cafetera no pudo igualar el encuentro, incluso, en los minutos finales, tuvo un hombre de más en cancha, ya que Ecuador sufrió la expulsión de Cristian Novoa. No obstante, la tricolor ecuatoriana acabó quedándose con una gran victoria. Ambos conjuntos se clasificaron a la Copa del Mundo. La selección ecuatoriana se calificó a su tercer mundial, mientras que la selección colombiana se clasificó a su quinta cita mundialista. En las eliminatorias al Mundial de Rusia de 2018, Ecuador recibió a Colombia en Quito, el 28 de marzo de 2017. La selección cafetera se puso en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo, con el gol de James Rodríguez. Colombia aumentó el marcador pasada la media hora, gracias a la anotación de Juan Guillermo Cuadrado. Ecuador no pudo revertir la situación, incluso se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Luis Caicedo al cuarto de hora de la segunda parte. El equipo cafetero obtuvo su segunda victoria en territorio ecuatoriano y al final pudo clasificarse a su sexto mundial, mientras que la selección ecuatoriana se quedó fuera de la cita mundialista.